Leonardo Silva Revisorio 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 Hoy hemos venido aquí para hablar de los otros. Hoy estoy aquí para hablar de Leopold. Porque no se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Leopold es de Dublín, es un irlandés, que está constituido, digamos, por como estamos constituidos todos hoy. Él pertenece a la comunidad de los ciclistas de Dublín, que pretende trabajar por mejorar el aire y la calidad del aire de la ciudad. Impulsa la comunidad de carpooling en la misma ciudad y establece unas relaciones con las diferentes comunidades convencionales a las que pertenece. Pero Leopold tiene una identidad híbrida. Nadie somos hoy 100% puros en nada. Con lo cual, la pregunta importante no es quién es Leopold, sino cómo nos relacionamos, cómo relacionamos las comunidades y las identidades híbridas de las que están constituidas la ciudad de hoy. Leopold conoció al vivero de iniciativas ciudadanas a través de la plataforma y entonces se dio cuenta de que existía una ciudadanía que estaba trabajando de otra forma, de otra manera. Y la cuestión era, pero ¿cómo opera esta ciudadanía? ¿Qué está pasando? No entiendo muy bien. Desde el vivero entendió que la primera parte, que es la parte de nuestro trabajo, es la observación. Debemos observar y hemos creado un banco de conocimiento ciudadano por un lado y un observatorio ciudadano por el otro. Para después, una vez que hemos entendido la realidad existente o que tratamos de comprenderla, poder empezar a aplicar ciertos conocimientos a través del DUTANG, que es la mejor forma de hacer, lo acaban de explicar. Y, por supuesto, compartir todos los procesos. Porque lo primero que tenemos que hacer es saber a lo que estamos viendo, de qué estamos hablando, qué son las iniciativas ciudadanas. No son cualquier ciudadano, las iniciativas ciudadanas no son cualquier persona que trabaja en algo que tiene que comer urbano. Son procesos informales de práctica ciudadana que modifican de forma resiliente y adaptativa el entorno en el que operan. Es decir, tienen una visión crítica por un lado, pero una visión constructiva y propositiva, y trabajan para ello. Leopold quiso verlo en primera mano y se acercó hacia nosotros, vino hacia nosotros. Y el primer momento donde fue es en Londres. Pasó por Londres y recordó cómo hace 10 años vio en la tele, porque estuvo mucho tiempo, las protestas que se dieron en Coin Street. Un montón de ciudadanos estuvieron protestando por el uso de la ciudad. Un uso más diverso, no solo económico, una serie de operaciones que Leopold en su paso pudo ver hoy. Leopold vio Coin Street, cómo se habían constituido los ciudadanos anónimos en el Coin Street Community City Builders. Y habían hecho operaciones de cohousing, espacios públicos más diversos, otro tipo de comercio. Esto existe hoy y está en Londres. Más tarde, Leopold pasó por París. Y al venir hacia nosotros fue donde vino a pasar al este de París a ver esto ecointersticio. Ver que estaban trabajando allí, había como plantas, había como unos usos reciclados, no lo entendía muy bien y se puso a trabajar directamente para entenderlo. Y entendió tres conceptos que son fundamentales. El primero es lo táctico, el segundo es lo situado, es decir, partir de las experiencias personales, y el tercero es la acción. Una vez que estuvo allí, Leopold vino a encontrarse con nosotros y estuvo en la oficina del vivero de iniciativas ciudadanas. Esta oficina física que veis, donde los ciudadanos dan voz a sus propuestas y dan voz a lo que quieren tener. Pero justo trabajando en la oficina, también nos dimos cuenta de que no es suficiente. La voz ya la tenemos cada uno de nosotros, no es una cosa de dar voz. Y nos dimos cuenta que la oficina física debía convertirse en una plataforma relacional. No es dar voz a unos u a otros, sino cómo nos relacionamos. O sea que volvemos a insistir en esa desvirtualización de la oficina para convertirse en una plataforma abierta y colaborativa y empezar a desarrollar el trabajo. Eso lo podemos ver en el diagrama y en el ecosistema ciudadano. Esto es un ecosistema ciudadano. Ninguna de las burbujas son iguales, todas son diferentes. Esto implica muchas cosas. Implica mostrar la diversidad, implica no generalizar. No existe la gente. Yo no veo a la gente en este diagrama. Veo a ciudadanos concretos que tienen sus problemas reales, sus necesidades y sus capacidades. Y que trabajan en ese sentido. Además, este trabajo de investigación previo es el primero con herramientas que el vivero favorece, como la taxonomía. Ese diagrama que vemos a la izquierda es la taxonomía que nos ha permitido evaluar un poco cómo es el ecosistema ciudadano del que trabajamos. Y tener claros cómo son sus procesos operativos, qué grados de apertura tienen, cómo se financian, cómo nos financiamos, qué grados de transparencia y qué grados de innovación se proponen en la ciudad. Leopold ya pasaba de estos discursos porque él quería ver las cosas. Dice, vamos a ver las cosas. Y nos juntamos con los Bicifindes de En Bici por Madrid. Los Bicifindes son una iniciativa donde los fines de semana ciudadanos responsables acompañen en bicicleta desde tu casa hasta el trabajo para que puedas hacer el resto de la semana ese recorrido. Eso es lo que quisimos hacer con ellos. Y lo que hicimos es lo que veis aquí. Esto no es un plano. Esto es una cartografía de experiencias colectivas en la ciudad, de experiencias ciudadanas en la ciudad que a través de la bicicleta se elaboran de esta forma determinada. Soft power, infraestructuras dúctiles, federaciones de voluntades no contra los otros, sino con los otros. No se trata de si yo tengo un carril bici solo o si el coche tiene lo otro, sino cómo establecemos los conflictos y cómo establecemos las convivencias. Este plano, esta cartografía de experiencias ciudadanas ha sido asumida por el Ayuntamiento de Madrid como parte del plan, digamos, de influsión de esta construcción. Y ayer mismo, 22% de ciudadanos de Madrid el año pasado han aumentado sus capacidades de movilidad en la bicicleta. Más tarde, con Leopold, nos fuimos a Green Vía, donde 40 iniciativas ciudadanas estaban trabajando sobre los protomodelos para que nosotros pensemos en cómo vamos a construir esto. Todo son preguntas, la verdad. Un futuro social pasa por un futuro más deseado. No son los expertos los que nos van a arreglar las ciudades. No son los arquitectos, ni los economistas, ni los planificadores. Somos todos en una construcción colectiva donde vamos a poner las nuevas ideas que establecen unas nuevas ciudades. Lo vemos en el diagrama de aquí. No se trata de participación. No es solo que vamos a participar. ¿Y qué vamos a decir? Que queremos wifi en los parques y que queremos que los niños tengan un sitio para jugar. Eso lo sabemos todos. Se trata de participar con una ciudadanía empoderada. Y eso lo refleja ese diagrama. Pasamos de ser habitantes a ser ciudadanos. De ser usuarios de cosas a ser actores principales. Y de ser consumidores podemos pasar a ser prosumidores. Y ya produciremos y consumiremos a la vez. ¿Y cómo hacemos estas cosas? Pues a través de una metodología que nos parece fundamental para hablar de espacio o espacio común. Los agentes, donde todas debemos estar incluidas. Los recursos, donde no solo es el dinero y el tiempo para trabajar con él. Y las gobernanzas, donde las éticas del cuidado también tienen que estar incluidas. Y así tenemos una serie de espacios donde Leopold empezamos ya a verlo. Dijo, déjame de rollo. Yo quiero que me lo cuentes y quiero verlo. La Oficina Ciudadana de Gestión de Muros, con responsabilidad. Involucrar por igual las comunidades con los artistas que participan en ellas, con la imagen de la ciudad y trabajada de otra manera. O entretejas. Una red, digamos, que favorece la ampliación del espacio público. Porque no estamos hablando de la calle. Estamos hablando del vacío urbano hasta las instituciones. Eso es hoy el espacio público que nos concierne a todos. Más tarde, con Leopold decidimos que queríamos desayunar. Pero esto que veis aquí no es un desayuno en la calle. Esto que veis aquí es la formación de procesos de domesticación urbana que lo que están haciendo es transformar como una forma de urbanismo las ciudades que habitamos. Estos procesos pasan a plantearse nuestras experiencias domésticas, como individuales y privadas, pueden ser compartidas. ¿Qué pasa cuando en vez de trabajar en casa empezamos a trabajar con otros? Que aparece el co-working por un lado. ¿Qué pasa cuando voy a desayunar en casa? Empezamos a desayunar con todos en distintos puntos de la ciudad. Que se empiezan a construir cartografías colaborativas, como veis en el mapa. Cartografías colaborativas que detectan los puntos negros de la ciudad, puntos donde no se llega habitualmente, puntos que están allí y la ciudad no los conoce. Y a través de los desayunos se fomenta un cambio de memoria de ese espacio y se construye una nueva cartografía en la ciudad. O los caminos verdes, o las safe routes, que llaman en inglés. Después de los desayunos fuimos hacia un colegio y empezamos a ver como unas marcas muy raras en la calle, unas marcas como azules y rosas, y una especie de paradas como para madres, ¿no? Y no entendíamos muy bien. Pero ese es el sistema que hacen las safe routes. Se vigilan los caminos para que los niños en la ciudad puedan ir a clase solos. Y no hace falta los autobuses, nos quitamos los atascos de todas las madres y los padres que en esas horas puntas hacen esa serie de cosas, y cohesionamos lo social. Construimos una nueva ciudadanía a través de la acción. Y esto es importante entenderlo porque son acciones muy pequeñas, pero que cuando se constituyen en muchas acciones, modifican la escala del territorio, como sucede en el safe routes. Otra cosa que nos parece muy importante es que no siempre llegamos, no siempre se llega desde lo estratégico. Lo tenemos todo súper claro, sabemos dónde vamos a ir, dónde vamos a llegar, qué va a pasar, anticipamos el futuro y eso ya no puede suceder porque no es así. Lo indeterminado está en la ciudad. Entonces la Galería de Magdalena propone y nos hace preguntas sobre este tipo de acciones, microurbanismo, donde se llega desde lo táctico y no se llega desde lo estratégico. Y se modifica la ciudad a través de estas pequeñas acciones, como los regalos urbanos que plantean en la ciudad. ¿Qué intercambiamos? La ciudad ha sido siempre un sitio de intercambio. Nos hacen creer que solo es un sitio de intercambio económico, pero lo fue de conocimiento y lo es de muchas más cosas. Los bancos de tiempo que visitamos, todos los bancos que hay en el sur de la ciudad, siguen trabajando con esta especie de moneda social. Se pueden intercambiar muchos más valores. Tiempo reproductivo. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Cómo nos planteamos colaborar con el tiempo? Tenemos un montón de estrategias nuevas para poder hacerlo así. Y nos interesa pensar en esto, porque después del día ajetreado que llevábamos, la verdad es que teníamos hambre. Nos fuimos al banco de intercambio de semillas, donde nos hablaron de permacultura. Y ya hemos oído hablar de estas palabras raras también, ¿no? ¿Cómo favorecemos los patrones naturales? ¿Cómo construimos con esta serie aprendiendo de la naturaleza? Pero es importante, porque aprendemos de la naturaleza a través de lo que existe y utilizamos los recursos que tenemos. Eso es creación. Las semillas. El banco de intercambio de semillas nos propone un banco de intercambio abierto de semillas, donde todos podemos colaborar en favorecer el ecosistema de las semillas. Pero no solo son las semillas, es como algo simbólico, porque todos somos semillas y todos podemos trabajar por eso. Las semillas crean también una diversidad social. Y esas miles de semillas que se están construyendo entre un montón de gente de España y de otros países, siguen construyendo con unas éticas muy claras y afectan a las éticas del cuidado. Tienen que ver con la empatía, tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con el escuchar, tienen que ver con el diálogo y sobre todo tienen que ver con la creación de redes de afecto. ¿Y qué es la ciudad si no la creación de redes de afecto? Este elemento lo podemos ver cuando con Leopold nos fuimos a Canillejas, porque los vecinos de Canillejas quieren, los ciudadanos quieren construir un parque. Quieren construir un parque porque tienen ideas, están empoderados, ya han trabajado y quieren hacerlo. Y de esta forma, lo primero que propuso Leopold es que las semillas que le regalaron en el banco de semillas ya las iba a poner para que empezara a crecer y a germinar y poder hacer esto así. Hoy, esto no se ve en grande, Madrid, por ejemplo, es una ciudad empoderada. Tendríamos que ver ese dibujo e imaginaroslo muy grande. Es una ciudad donde convive lo formal y lo informal. Es una ciudad, no es de un espacio público, sino de muchos espacios públicos que forman un lugar común. Es una ciudad responsable, con ciudadanos que trabajan en su propia formación. Y el vivero de iniciativas ciudadanas lo que hace es tratar de facilitar y de entender esta ciudad y que todas las ciudades pueden ser creadoras de viveros de iniciativas ciudadanas. Es decir, las ciudades pueden fomentar la creación de, podríamos llamar, urban social startups. Todos somos posibles emergentes para trabajar en ellas y modificar la ciudad y hacerlo a través de lo que pensamos. Porque los ciudadanos, una ciudad nunca será creativa y sus ciudadanos no son creativos. De esta forma, la ciudad empoderada, la ciudad urbanamente empoderada porque sus ciudadanos lo son, está al alcance de nuestras manos. Todas estas iniciativas son replicables, son reproductibles, están hechas para ser copiadas, están hechas para ser robadas y trasladadas a otros lugares. Esto es muy importante entenderlo, porque así podremos tener una ciudad donde podremos trabajar con ellos. La utopía no está lejos, porque la utopía ya está aquí. Yo creo que está entre nosotros y está también en Valladolid. Está ahora mismo entre nosotros. Esta es la utopía que podemos construir y la ciudad que podemos tener porque tenemos el conocimiento ciudadano para poder ponernos a elaborarlo desde ahora mismo. Muchas gracias. 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 Gracias.